Tras instalarse en Zaragoza, cursó estudios de filosofía y letras y se diplomó en magisterio. Sus inicios profesionales fueron en la radio, aunque desarrolló casi toda su trayectoria profesional en televisión española. Primero como presentadora y más adelante como directora y realizadora de programas. Comenzó como locutora en off del Espacio Club del Sábado. Posteriormente, vendría panorama de actualidad, con el que se vincula a los servicios informativos. A mediados de la década de los 60 presenta Telediario. En 1963 recibió el premio Antena de Oro, por su labor en televisión. Su popularidad aumenta con el programa Vamos a la Mesa. 1967, un espacio, predecesor de otros programas de cocina que triunfarían décadas después como con las manos en la masa de Elena Santonja o el menú de Carlos Arguiñano. Un año después presentó Nivel de Vida, junto a Blanca Álvarez. En los años 1970 se puso detrás de la cámara y pasó a la realización. Triunfando con programas como Aquí y Ahora, 1975, con José Luis Uribarri. Y Gente Hoy, 1976 a 1981. Célebre programa de entrevistas, que le valió el premio Ondas de 1977 y que lanzó a la popularidad a sus presentadoras Isabel, Tenaye y Maricruz Soriano. Su actividad descendió en los años 80. Célebre programa de entrevistas, que le valió el premio Ondas de